Música 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 Yo te pido que la luz ya lo estuviera, y si un día por mí te gusta, tú eres que el día te fui. Tú te has pasado, buena suerte corazón, te deseo de ser feliz, yo no te malo tengo. No te malo, 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 no te malo. Tú te has pasado, buena suerte corazón, te deseo de ser feliz, yo no te malo, 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 no te malo. Vamos a mandar algo bonito, vamos a cerrar a mí y los demás muchachos para mí.